Jorge Bianco que es el director de acá de la academia, ¿sabe que vos viniste hoy? Por supuesto, si no no estarían todas estas chicas acá ¿Jugaste algún mundial? ¿Cómo es la historia tuya? Mundial no llegué a jugar porque en realidad a mí lo que me pasó fue que como estuvo tantos grandes le dije muchachos vayan ustedes, yo me quedo acá en el club así que hagan lo suyo yo en el club, cosa de mantenerlo, como si iban todos los grandes yo me quedé A ver, podemos mostrarle las gambas, mirá que gambas de futbolista que tiene ¿Con cuál? ¿Vos sos derecho o zurdo? Derecho Ah, derecho, derecho La derecha de oro ¿Tipo batistuta, pateá? Sí, 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 totalmente A mí me mandaban a todo, a los córner, los penales, los... todo, todo, todo iba yo Al arco también, claro Al arco también, todo Cuando le sacaban tarjeta roja al arquero, iba yo ¿Nunca suplente? Nunca suplente, siempre... Siempre llevaste la pelota, digamos, para jugar Por supuesto, sí, sí, siempre la pedían en el barrio también ¿Y estás viviendo a Cambilla? ¿Cómo es la historia? Sí, me vine a vivir hace horas ¿Hace horas? Alquilás, compraste, me imagino que habrás hecho una carrera con enorme cantidad de euros habrás ganado Tengo una casa rodante ¿Tipo motorhome? Sí ¿Voy a guardar los chorizos, digamos? Por supuesto, tengo una heladera y varios freezers, entonces guardo los chorizos Ah, pero hiciste mucha guita Y... bastante con los chorizos, sí Ajá, ajá Bueno, podés seguir firmando autógrafos, yo también voy a entrevistar a una de las chicas A ver, ¿ustedes de dónde lo conocen? ¿De dónde lo conocen a Charles? De la tele, de la tele la conocemos Ah, pero vos sos completo Sí, sí, sí Aparte juega mejor que Messi Sí, va, sí Yo le enseñé, yo le enseñé ¿Le enseñaste a Messi a qué, por ejemplo? ¿A Messi? ¿Qué jugada? Hacer la gambeta que hace así Yo le enseñé la jugada que hizo Maradona en el Mundial contra los ingleses ¿Viste que él la repitió? En un segundo ¿Él la repitió? Bueno, al Getafe Claro, claro Así, mira A ver, a ver Necesito una pelota ¿Cómo? Necesito una pelota No, pero una pelota Así, así, para ver mágicamente Ah, no, no Sí, no, este es grosso No, este es grosso de verdad Bueno, Charles ¿Argentino sos? Digo, por la rasta y por el nombre Así, Charles Soy mitad argentino, mitad uruguayo Ah, qué lástima Yo pensaba que era extranjero Digo, no vaya a ser que un día tengan a jugar en la selección argentina Te voy a insultar un rat Tengo la ciudadanía argentina, así que Puedo, puedo Bueno Muchas gracias Así que tenga suerte con los choripanes Bueno, muchísimas gracias Porque en el fútbol ya veo que no Esperá, que te traigo uno Ahora ve Pero Marcelo, la nota ahí está desintensada La verdad que me sorprendí Vine a Euchini por otra cosa Y me encontré con Charles Una vergüenza nacional del fútbol Que hoy está aquí en Villa Constitución Sí Decime una cosa ¿De dónde saca a las pibas? ¿Esta les paga? ¿Cómo es el tema? No sé Evidentemente el tipo debe ser famoso Acá no lo conoce nadie Ahora vamos a ver qué tal son los choripanes Quizá viene por ahí la mano Chau Dale Gracias 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 por ver el video.